Fuiste a vez de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida Venga, tranquilo, cariño, que sí, ya verá que sí ahora Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de aquí Hoy tengo ganas de ti Se tiene que quitar estas pinitas Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Bien, Carly, bien, muy bien, cariño Uy, ay Dios mío, ¿cómo te llamas? José Carlos ¿Cuántos añitos tienes? Doce ¿Y de dónde vienen? De Tarifa de Cádiz Vamos a ver, mi vida Mira, la segunda parte de la canción ha estado mucho mejor que la primera La primera yo no sé qué ha pasado No hemos cogido el tono Hemos estado muy desafinados Se te ha ido mucho Yo por eso no me he animado ¿Sabes? Porque mira, estabas Que me venías, que te ibas Que me venías, que te ibas Porque yo no sé, mi vida Eres muy pequeñito Son los nervios Y luego has cogido la segunda parte tirando para arriba Que la has cogido muchísimo mejor ya Y has estado un poquito más afinado Creo que tienes un talentazo impresionante Y que hoy no ha sido un día de suerte Pero que puede haber mucho en mi vida Y que aquí te esperamos, por favor, para que vuelvas Muchas gracias José Carlos Bueno, tú has estado en el escenario ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido nervioso? Sí ¿Te has dado cuenta de que hemos empezado así un poquito medio-medio? Pero yo te reconozco ese valor El valor de llegar hasta aquí, lo primero de todo Que llegan muy pocos niños O sea, que yo sé que tú cantas muy bien Es verdad que hoy no ha sido tu mejor día Pero ven, dame un abrazo Ven Venga Venga ¡Vamos, vamos pa'lante! Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!